buenos amigos a un nuevo vídeo anunciado ya por fin el nuevo modelo de un terabyte de playstation 4 pero bueno esto no es todo básicamente se han anunciado dos modelos el primero como digo tendrá un terabyte como ya se había filtrado ya hace por lo menos casi un mes más o menos todos pensábamos que se iba a ver en el e3 pero al final no fue así y bueno básicamente tendrá un terabyte de de capacidad saldrá aquí en españa en europa el 15 de julio pero en españa también el 15 de julio y todavía no hay no hay precios que haya visto y demás se rumorea que podría costar unos 449 euros o algo por el estilo estado leyendo por algunas páginas y demás y bueno básicamente pues pues eso tendrá un terabyte y poco más luego aparte de ello otra más interesante bueno otra también muy interesante aparte de esta que es muy recomendable un terabyte es muy como digo pues importante en una consola de esta generación básicamente porque se llama enseguida con todas las instalaciones que tienes que meterte cada instalación ya como mínimo son 30 gigas y demás y bueno es ridículo con 500 gigas pues aguantar luego también se ha anunciado otra otra versión la versión estándar que no sé cuándo se empezará a comercializar regular y habitualmente pero bueno la estándar pues eso será de 500 gigas pero básicamente bueno tendremos un consumo un 8% menor y la consola será algo más ligera un 10% más ligera sean como decirlo se han mejorado los componentes antes que se han actualizado los componentes y como digo pues eso el consumo es menor y en la consola es más ligera también se filtraba eso hace ya también un mes con lo cual pues ninguna sorpresa en todo esto pero bueno como digo pues por fin lo han anunciado así que bueno no incluye nada más es simplemente eso pero bueno bastante interesante por ahora está esta que es más ligera y con menos consumo y demás solamente está en japón aquí llegarán no sé cuándo llegar a veremos a ver cuando la empiezan a meter también entre las ventas y todo esto así que nada chicos como digo pues eso poquito más a ver si a ver si van anunciando más cosillas interesantes y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao